La Cámara de Tengo 11 o 12 años Yo en la Cámara de Tengo 11 o 12 años, con un grupo de amigos, con Hernán Somerville, formamos la Cámara Chileno-India Comercio. Hernán nos formó la presidencia de esta Cámara durante los últimos 10 años, estuvo el de presidente 9-10 años, con un grupo de empresarios que se alinearon para formar esta Cámara con el objeto de buscar oportunidades de negocios con la India y que ya estaban haciendo algún tipo de comercio con India. Esta Cámara estuvo durante 8-9 años viviendo al ritmo de lo que era el comercio con la India. Yo diría que el año 2007-2008-2009 empezó a haber un mayor interés por la India a raíz del acuerdo de alcance parcial. que reforzó mucho las relaciones entre Chile e India por la incorporación de productos desgrabados, porque antes la India estaba muy cerrada. Empieza a ser un país mucho más abierto al mundo, con diferentes culturas pero más impregnado en el mundo, algo que también fue ayudado por las grandes transnacionales indias que pasaron a ocupar, una tata u otras empresas de Hindustan y otras pasaron a ocupar un lugar muy importante a nivel del mundo, porque ya empezaron a ser propietarias de empresas en otros continentes. Por lo tanto, esto ha ido a que la India se haya ido transformando y que la Cámara Chileno-India haya ido agarrando una importancia que ni yo mismo me creía. La función de una Cámara es tener aquí y allá, en el sentido de tener tus corresponsales allá, que te ayuden a solucionar los problemas que puedan tener nuestros, además de los contactos que tenemos con el Ministerio, con la Embajada, que realmente el Canciller, Jorge Bustes, toda la gente se ha portado maravillosamente bien. Ahora, yo creo que se ha portado maravillosamente bien porque ven que el potencial de India, que va a ser la cuarta o tercera o quinta economía mundial, muy poco tiempo más que ya lo este, fija, para Chile representa un desafío y representa una oportunidad.